5, 4, 3, 2, 1, 0 Vamos a ver que personaje hay que utilizar Este es Koopa Troopa del color rojo Vamos a usar a Yoshi Youtube, Netflix Ok Koopa Troopa es un personaje cómico Un villanito de Super Mario en los niveles Nuevo juego del calamar Cereales Y como para bajar Aja 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 Nada mas acercate hasta allá y listo Para quitar el anuncio hay que presionar el botón que estoy aquí Como lo sé pues por internet El famosísimo toallas húmedas para pantallas Oh furor Oh furor Híjoles está loco la pantalla Una copa de helado El helado El helado Vámonos Vámonos Segundo lugar Una pista Vámonos 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 Enquiet Do Y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!